Estamos sumando el inventario 4783, el cual es un SEAT Ibiza 2013 color plata Estamos sumando lo que es el frente de la unidad, se encuentra totalmente con daño Alpicadera delantera con daño, rin delantero con daño, llanta delantera con daño Estamos sumando lo que es la parte interior delantera de la unidad, el cual se encuentra con bolsas reventadas Cuenta con estéreo de agencia, asientos delanteros de tela Estamos sumando la parte interior trasera del vehículo, el cual cuenta con una batería con daño Estamos sumando la cajuela de la unidad, el cual cuenta con llanta de refacción, gato, llave de rueda, señales de carretera, virlos de seguridad Tapete de cajuela La parte trasera de la unidad, el cual cuenta con la fascia, un poco despintada Y con daño Aparte de lo que es la puerta de arriba del tolo, se encuentra con daño también Y parte de la puerta Estamos sumando el motor de la unidad La bayoneta se encuentra con aceite La batería Pasamos el motor de la unidad Y parte de la unidad Pintura Lanzado El motor de la unidad La unidad Esa